¡Ahora sí, venga! ¡Ahora sí, venga! Antes de dar inicio y de escuchar el mensaje de nuestro diputado, si nos auxilian con su teléfono celular, vamos a hacer un ejercicio que no hemos hecho en Ixtapaluca y vamos a aprovechar que hay mucha gente de todas las comunidades para tomar la selfie más numerosa de Ixtapaluca. Vamos a pedirle al diputado y que todos nos ayuden, que levanten la mano porque van a salir en la selfie y le vamos a dar mucha difusión a la foto más numerosa de Ixtapaluca en este evento que es posible gracias a todos ustedes. ¡Ahora sí, escuchemos el mensaje del licenciado Armando Corona Rivera! ¡Ahora sí, venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de verdad! Agradeciéndoles desde luego a quien hace posible este evento, a mis compañeras y compañeros de la organización NEXOS Ixtapaluca. ¡Gracias de verdad! ¡Gracias de verdad! ¡Gracias de verdad! ¡Gracias de verdad! Eso nos compromete y me llena de emoción decirles a ustedes. A Dios le doy gracias por la oportunidad de estar aquí porque aquí está también mi mamá, gracias por venir a este evento, compartir con ustedes la dicha que Dios nos da de estar vivos. Vamos a trabajar porque Iztapaluca necesita regresar al camino donde nunca se debió de haber separado. Iztapaluca es de los iztapaluquenses, Iztapaluca es de los que nacimos aquí, Iztapaluca es de los que siempre hemos vivido y hemos crecido en este bello municipio. Por eso es, compañeras y compañeros, que hoy no venimos todos, ni siquiera les pido disculpas a mis compañeros de la organización de distintas comunidades porque no cabíamos en este lugar. Seguramente, seguramente hoy Nexos rebasa la cantidad y creo que ni siquiera el Estadio Azteca sería suficiente para toda la gente. De nuestra organización. Pero hoy en este evento les agradezco mucho y solamente vengo a decirles, a nombre de mi familia, a nombre propio, que Dios les bendiga, que Dios les dé mucha salud, que pasen una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Que este no es un acto político, este es un acto de encuentro y de venirles a dejar lo que hoy necesitan para taparse y cubrirse del frío. Que Dios les bendiga, que Dios les dé mucha salud y vamos a estar listos porque el próximo año tenemos, entre todos, que regresar a Iztapaluca al camino del progreso, al camino donde siempre debía de haber llegado. Basta de impunidad, basta de abusos, necesitamos que Iztapaluca sea para los istapaluquenses. Aquí, en este evento, no viene gente de otros municipios. Todos los que estamos aquí somos de Iztapaluca. Iztapaluca es suficiente con la organización y todos aquellos que hoy habitan y viven en nuestro municipio. Por eso, compañeros, que viva Nexos Iztapaluca, que viva Iztapaluca y que vivan las mujeres de Iztapaluca. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz Navidad, que Dios les dé mucha salud y que nos ayude a que regresemos a Iztapaluca, al camino de la victoria. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Iztapaluca, porque bueno, pues en estos fríos, el gobernador del Estado de México, el doctor Rubién, pues nos ha pedido que estemos cerca y uno de los problemas que tenemos ahorita en esta temporada es el frío en esta región. No estamos apoyando a la gente con paquetes invernales. Vamos a entregar hoy más de 10 mil paquetes invernales y esperamos que con eso podamos apoyar a esta gente, que es la gente más vulnerable en esta país. Gracias. 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 Gracias.